Desde la plaza O'Higgins del Paraíso hasta la autopista Francisco Fajardo, el secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, encabeza la movilización opositora denominada la Gran Toma de Venezuela. Santiago UTIERA se encuentra en el lugar y nos trae parte de las declaraciones del dirigente opositor. Escuchemos. Esta movilización que se inicia desde la avenida O'Higgins y que tendrá como recorrido, entre otras, toda la extensión de la avenida Páez del Paraíso. Bueno, aquí estamos, ya estamos a punto de arrancar en esta concentración de gente, de pura gente del pueblo venezolano, aquí en el oeste de la ciudad. Vamos a la autopista porque hoy vamos a recordar que este día era el día en el que íbamos a recoger las voluntades para poder llegar al referéndum revocatorio y que hoy salimos a las calles para exigir que haya un cambio democrático en Venezuela. El gobierno nacional ha dado un golpe a la Constitución Nacional y nosotros tenemos el derecho, el deber con nuestros hijos de rescatar el hilo constitucional y de rescatar nuestro derecho de vivir en un país libre. Por eso hoy queremos reafirmar, frente a todas las agresiones del gobierno nacional, a la persecución que en este momento, por ejemplo, existe en la alcaldía de Sucra, donde se está persiguiendo en este momento el alcalde Carlos Ocariz. Queremos recordarle que seguimos en la calle, que nadie nos va a sacar de las calles, que vamos a luchar hasta recobrar el hilo constitucional, que vamos a rescatar el voto y que la gente va a decidir con su voto si Nicolás Maduro se queda en el poder o si más bien se va en el poder para abrir las puertas de la esperanza y del futuro para toda Venezuela. ¿Qué información tienen ustedes de los otros puntos donde se van y dónde se va a encontrar? Vamos, mira, la unidad está hoy más cohesionada que nunca. La unidad es un equipo de gente que trasciende a los partidos políticos y no va a ser Nicolás Maduro el que nos va a dividir. Nosotros unidos vamos a encontrar una salida electoral a esta crisis y unidos vamos a lograr que Venezuela pueda echar para adelante. Y en declaraciones de Tomás Juan Ipa, dirigente nacional de oposición al momento cuando sale esta movilización desde la avenida O'Higgins en el suroeste de la ciudad de Caracas y que tendrá como recorrido, entre otras vías, toda la extensión de la avenida Paz del Parejo. Naturalmente las cámaras de su noticiero Benevisión van a estar en ese recorrido para llevarles a ustedes toda la información necesaria. Adelante.